El agente del Ministerio Público adscrito a esta Fiscalía toma conocimiento del ingreso para recibir atención médica al Hospital General 450, de quien responde al nombre de Leonel Avila Rodríguez, de 28 años de edad, con omisión en la localidad de El Pueblito Durango, que en el momento de su registro presentó traumatismo cronencefálico leve y fractura expuesta de tibia izquierda. Los hechos ocurrieron el día de ayer cuando Leonel se encontraba consumiendo bebidas empregantes en una de las calles de su residencia y al trasladarse a un expendio de vinos a bordo de una motocicleta de la cual no recordó características, en el trayecto perdió el control para posteriormente caer al piso ocasionándose las lesiones antes descritas.